Hace 120 años, un grupo de marinos zarpaba desde el embarcadero de Pembroke en Gales para poder desembarcar en el puerto de Coquimbo. Allí, un grupo de piratas ganaría a pura fuerza y coraje en cancha lo que serían sus colores hasta el día de hoy. Shoot gold, come on, Flora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por el tesoro! ¡Vamos, piratas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!